Hola, ¿cómo les va? Hoy 2 de junio y arranca la nueva trecena, la trecena del perro, la trecena que lidera el sello del perro, que es el sello de los valores de lealidad, de fidelidad, de compañerismo, de amor incondicional. El perro nos pide conectar con nuestros sentimientos, el perro nos pide conectar con nuestro corazón, escuchar nuestro pulso interno y hacer lo que nos haga feliz. No estar tan regido por lo mental, por lo que corresponde, por lo que hay que hacer, por el deber de ser, sino más conectados con qué hago, qué puedo hacer que me tenga contenta y feliz. Y más en tiempos de crisis. También la trecena de los valores. Realzar los valores, que las cosas importantes vuelvan a ser importantes. La honestidad, la lealtad, el compañerismo, la incondicionalidad, esas cosas que tienen que volver a verse como necesarias e importantes, van a suceder en esta trecena del perro. Los dejo, nos vemos mañana. Chau, chau.